La sala predilecta de Kentucky y 925 Promotion presenta Domingo 25 de Julio Llega desde Julián Tla Guerrero Legado del Huracán del Sur Julián Figueroa Julián Figueroa Acompañado de su banda Y sus caballos educados a la alta escuela Y lo acompaña La reina de los falenques Maribel Guardia Maribel Guardia Manda la principal Al centro del ruedo Poncho el potrero largo Para la jinetada de los niños de la costa Reventa solo 35 dolaritos En lugar de costumbre Informes y mesas VIP A 502-295-1070 Las puertas se abren a la sede de la tarde ¡Invita a poder! ¡Así voy!